Usted ha sido elegido para regir los destinos de este municipio. En consecuencia, jura usted y promete solemnemente a Dios y a la patria cumplir la constitución y las leyes con las funciones que el pueblo le ha encomendado como alcalde de El Calvario? Sí, lo juro. Sí, lo juro. Sí, lo juro.